Ya me olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a guardar hacia mi vida, ya estaré o sin prohibida para ti Ya me olvidé, ya me olvidé Una verdad, tengo que irme, a mi alma y con el simple hecho de que La verdad, tengo que irme, a mi alma y con el único amor que feliz te puede ser Decidiste exactamente enamorado, no me nunca piensas más que no ser Me dijiste jamás, no me olvidé, me dejaste de amar Me dijiste exactamente, abruchándote al amor que feliz te fue La hora, ya estaré o sin prohibida La verdad, tengo que irme, a mi alma y con el único amor que feliz te fue Me dijiste exactamente enamorado, no me nunca piensas más que no ser Me dijiste jamás, no me olvidé, me dejaste que después de irme a robarte La verdad, tengo que irme, a mi alma y con el único amor que feliz te fue Me dijiste jamás, no me olvidé, me dejaste que después de irme, a mi alma y con el único amor que feliz te fue Me dijiste jamás, no me olvidé, me dejaste que después de irme, a mi alma y con el único amor que feliz te fue